señoras y señores me he vuelto a pelar en el último reaccionando no estaba kiwi vale y los comentarios fueron obviamente como no podía ser de otra manera todos esto sin kiwi no sé qué no sé cantos kiwi vuelve a estar por aquí si estás viendo esto en el canal secundario por favor deja tu like deja tu suscripción todo eso bla 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 en fin hoy se comen así yo voy a pedir nuestro papi sube vídeo expulsito dos puntos alfonso trabaja hoy venga vamos allá perre vega a ver yo sé quién es más que nada hace poco me salió en el tiktok diciendo que le gustaría hacer el delicioso con yo betty ojalá conmigo pero no con yo betty yo creo que será muy del tipo gemma wizard esas pero bueno puede que nos sorprendamos a llamarle ya hizo ya hizo una entrevista como no hizo el tinder pape y fue de las que más resaltó aparte es una chica que es guapa a mí no me parece muy guapa o sea no es mi estilo digamos de uno a cinco millones te propuso arte cinco mil pavos por por hacer un trío con él y su novio un youtuber un youtuber cinco mil euros por hacer uno a cinco millones tiene youtuber a ver podemos descartarte a ti por lo menos si a mí no me puedes descartar o sí porque no tengo novia sí porque tú los tríos no serías con dos chicos exacto es verdad es verdad pensad que yo hice correrse a esta pava a distancia hoy se viene un gran reto eso tiene huevos eh o sea es de esas cosas que explicas luego jugando al whatafuck si es la frase que lanzas para quedar bien y luego lo explicas y dice nada tampoco era para tanto que yo soy miembro ya que lo sepáis todos y yo pago a este tío para que haga vídeos religiosamente como tu putita mostopapi es mi putita mostopapi es mi putita es mi putita es así para la gente que no te conozca que yo creo que después de mi hábitos te conoce que me mola mucho el pelo de mostopapi quiero que sí bastante mucho eh lo que daría yo por tener ese pelo así tipo afro cuánto cuánto exactamente pues nada tampoco mucho joder ahora qué haces quién es perrevega por favor con la raya que es una chica de 21 años que se dedica a hacer contenido explícito para un porno porque dicen contenido explícito quiere decir a mí no me no es nada malo hacer porno hablando de tu only fans yo quiero saber porque es top españa yo quiero saber qué haces en tu cosa que haces no pues enseña las hace clases de matemáticas avanzadas como en el de todo tipo y sube furgo sube furgo de todo tipo de todo tipo mañana y nazuma eleven al otro enseña el chocho y al otro reaccionando al siguiente capítulo de detective con de todo cuánto suele hacer en food champions claro que me interesaría verlo que no tengo filtro y que además también yo antes antes cuando me ponía cachomba que a lo mejor me ponía a zorrear por instagram con los tíos que me hablaban por ahí y ahora como tengo only fans pues lo hago por ahí y aprovecho así que si me seguís en only fans a lo mejor tienes suerte a la de gema wizard muy bien esa eh tira la caña y a ver cuántos recogemos a ver cuántos subs vienen es buena madre mía es la que hay que hacer es así joder es la que aún así yo intentaría tirarle por insta para no pagar sabes tú eres un rata tío si tú pagas su only fans con la intención de ligar con ella te vas a llevar un fiasco y vas a pagar con un tonto bueno pero te la vas a estar machacando con contenido de calidad es lo más raro que te han llegado a pedir en olifán algo que digas vale pey hombre alguna vez han pedido eso el equipo del team yo le pondría cuando subiría una foto chocho y le respondería perdona puedes enseñar tu equipo ya le diría muy bien las tetas pero que te has hecho plata uno y no quieres decirlo fue un señor que me habló una conversación muy extraña que él pues vivía en una finca con un camp muy grande y que tenía caballos y me ofreció 30 mil euros a montarlos a dar una vuelta por la finca que aquí la gente no por eso dice lo de que cuelga de todo tipo de contenido hacer cosas con caballos es que puede ser jugar también al fin no acariciar ni peinar querían como que chupes pene de caballo si 30 mil euros por chupar un pene de un caballo arroba martín miras ellos señor finca señor finca a ver aquí hay dos personas faltan como mínimo dos caballos que yo quiero que me digas si alguna persona conocida te ha enviado un md diciendo hola vega te he visto en el vídeo de mosto papi que tal estás claro es la del pícaro eso ha pasado un youtuber te voy a decir que tiene entre 1 y 5 millones de suscriptores ya no te voy a llevar más pistas te dejo tu imaginación bueno me dijo que me pagaba 5 mil euros a ver vamos a volver vamos a ir paso por paso vale 5 mil pavos es lo que estaba pensando yo tú sabes la de just it la de fifa points es que que son 5 mil euros que prefieres hacer un trío con tu novia y perre vega o tener a gulip prime y ronaldo nazario ya está mejor trío que ese no vas no hay no hay que prefieres un trío con perre vega y tu novia o un trío de ataque con ronaldo nazario gulip de box to box y garrincha por la derecha no se responde solo los del chat que respondan pero no acabado cuéntanos qué pasa que si lo hice obvio y repetí luego ya gratis madre mía tío es como si ahora tenemos tomado y te dice oye bro por 5 mil euros podría subir un reaccionando a mi hábitos y tú sí claro y luego los agarrados y si hombre a chupa me la apoya mosto papi me debes mucho dinero ah bueno y cuando repetí fue con mi novio también hola 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 cómo estás paul ferrer me cuadra logan g cuánto dinero has generado en un mes en el mes que más en only fan no lo quiero saber no es que no lo quiero saber cuánto crees serán más de 20 mil euros y me voy a pegar un tiro a los huevos serán más de 20 mil euros 30 mil si 30 mil tal no no lo leas no leas el chat fue el mes pasado y fueron 54 mil 54 mil 54 mil pavos te lo prometo es una locura te lo prometo que puta te lo prometo que me voy a empezar a enseñar el nabo en el nombre del que me pague tío es una locura puedo quejar y no me puedo quejar no te jode quejate si no me puedo quejar imagínate que estás con un chaval viendo netflix y el chaval quiere tener sexo contigo le salta a la polla o sea que le dices qué haces qué hago le quito los pantalones Y a chuparla No, no, y a chuparla Uy, perdón, perdón, y a chuparla O a otra cosa, perdón, era a chuparla Y tirándola ¿Tú qué haces cuando estás en una situación así? Esperar a que acabe la peli No, pero alguna vez lo que me ha pasado Es que en plan, que nunca he acabado la peli ¿Sabes? En plan Empiezo tal, se para la peli a medias Sí, por eso mismo Al siguiente día o tal Lo vuelves a empezar O sea, por donde te habías quedado No sabes donde te habías quedado Y otra vez lo mismo A mí me toca los cojones eso, tío En plan, a mí también me ha pasado a veces De estar en una peli O incluso un partido de fútbol Algo así, y la cosa se va calentando Y acaba como acaba, pero me jode a mí, tío Yo a veces que digo, ¿me quieres dejar ver la peli? ¿Tienes ganas de chupársela? Pues chúpasela Eso es verdad Esa es la actitud, eh No, 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 venga, venga, por favor Bueno, igual los hay, yo no me los he encontrado Yo tampoco Bueno, yo tampoco, no, no, yo no No, no, ey, 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 ey Escuchen, yo no he to... ey No, 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 no Mostro, ¿dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, posto la vi? Vale, yo te voy a decir cosas que se hacen en el sexo Y tú me tienes que decir qué nota te pones en la cama Ah, vale ¿Todo 10? Sí, claro ¿Qué tal tonteas con una persona? 10 Eh... 8 ¿Qué tal besas? 10 ¿Qué tal chupas pene? 10 9 y medio ¿Qué tal haces dedos? Mmm... 8 8 ¿Qué tal comes sushi pussy? 9 Me han dicho que 10 ¿Qué tal a cuatro patas? Yo creo que 8 y medio ¿Qué tal cabalgas? Eh... 9 y medio 9 y medio Normalmente pasa al revés, ¿no? Que el novio le envía fotos y dice Tú métela el pene y te lo corto Claro ¿Tú crees que es normal que me envíe en mi millón Cuando llego al millón de subs Me envía un vídeo diciendo Ah, fóllate a mi novia, bro Mano, ahora que tienes un millón Un millón Espero que seas un hombre de verdad De un millón Te follas a PRB La hostia, chaval Qué puto dios, tío Hostia, voy a video hacer todo Hostia, tío La pava caminando delante Y en el ascensor dice Fóllate a mi novia No te joder, reviéntala Yo tengo una fantasía Yo quiero hacer un bukake Pero Con Más de tres tíos Porque con tres ya lo he hecho Y lo quiero grabar para mi OnlyFans Ah, es como O el YouTube Rewind Será como el bukake Rewind Exacto Todos los youtubers ahí Y a ver Todos los que vengáis A mi OnlyFans De parte Del mosto ¿Vale? Durante una semana Estaráis en primera pila Y obviamente Queréis salir en un vídeo Mío de OnlyFans Si os tiene que ver la cara Y todo el rollo Me mandáis fotos vuestras Para que yo os vea ¿Vale? Y yo voy a elegir A unos cuantos A los que más me gusten Y de esos Yo te los voy a mandar a ti Y tú vas a elegir A los siete hombres Que van a formar parte De mi vídeo Del bukake ¿Cuánto me das Si mando la solicitud? La mando Aunque sea por la coña La mando Y a ver si soy el elegido ¿Sí o no? Pero si te eligen Vas No Pues entonces no la mandes Voy a poner una ubicación Que nos venga bien a todos Sí, sí, sí Y yo voy a pagar Las pruebas de ETS Para que sea todo Legal y seguro A ver Eso muy bien, ¿eh? Muy bien Hay que respetar, ¿eh? Muy bien eso, ¿eh? A ver Mi pregunta es En el hipotético caso ¿Vale? De que Tú y tu novia Estuviéreis de acuerdo Ya empezamos con tú y tu novia Lo siento, estoy No sé si lo da Vale, vale, vale Vale ¿A ti Te importaría O te gustaría Que yo Tuviera Relaciones sexuales Con tu novia Y tú Y mi novio Mirarais Como si fuera una peli porno Con las palomitas, ¿no? No Qué guapo Colau Pero yo Yo qué sé Yo en esa situación Por ejemplo A mí La verdad es que Me llama la atención Y tal Pero yo ya que estoy Pa' mirar Le chupo la polla Al otro Sí Regalo Que Suscribiros a OnlyFans Y entrar en un sorteo De un bukake conmigo O sea, yo creo que Esos los reyes magos Es verdad Muy bien, ¿eh? Oye, muy bien, ¿eh? Este Asolas Me ha caído muy bien Perre Vega Dejadme entrar un segundito Quiero ver el Voy a entrar a OnlyFans A ver qué hay Porque dice que es gratuito Sí Chicos Del canal secundario Espero que os haya gustado Este Asolas Vale, dejad un like Suscribiros Espero que os haya encantado este vídeo Y si no os jodéis Nos vemos en la próxima Instagram está por aquí, chicos Y el mío aquí Chau chau